Pensabas en mí cuando abrazabas esta cruz Tan grande dolor lo soportaste por amor Mirabas mi corazón herido, mi alma tan vacía Mi vida que vagaba en rebeldía Mas a ti, a ti no te importaba Por mí la vida dabas aún sin merecerlo yo Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor Descargado por mis falcas, sublime y loco de amor Me amaste hasta dar tu vida, cordero santo, hijo de Dios Y con tus chacas me has ganado y me has dado salvación Sublime el ojo de amor, enamorado de una cruz Por mis brazos Pensabas en mí cuando abrazabas esa cruz Tan grande dolor lo soportaste por amor Mirabas mi corazón herido, mi alma tan vacía Mi vida que vagaba en rebeldía Mas a ti, a ti no te importaba Por mí la vida que vagabas Por mí la vida dabas aún sin merecerlo yo Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor Descargado por mis falcas, sublime y loco de amor Me amaste hasta dar tu vida, cordero santo, hijo de Dios Y con tus chacas me has ganado y me has dado salvación Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor Has cargado por mis falcas, sublime y loco de amor Me amaste hasta dar tu vida, cordero santo, hijo de Dios Y con tus chacas me has ganado y me has dado salvación Sublime y loco de amor, enamorado de una cruz Por mi Jesús Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor Has cargado por mis falcas, sublime y loco de amor Me amaste hasta dar tu vida, cordero santo, hijo de Dios Y con tus chacas me has ganado y me has dado salvación Sublime y loco de amor, enamorado de una cruz Por mi Jesús Sublime y loco de amor Sublime y loco de amor Sublime y loco de amor